Bueno, antes de ver los clasificadores de una sola etapa, quería aquí en el notebook mostrar cómo podemos realizar lo que acabamos de hablar de seleccionar parches y usar un clasificador ya entrenado. Y además me parece como interesante para que veáis un poquito el tipo de dificultades que esto puede plantear al usarlo con un dataset o en un caso concreto. Entonces lo que tenemos aquí son un conjunto de parches que yo he sacado a mano, fijaos que yo pongo las coordenadas, pues porque veo que tienen, quiero ver estos parches cómo se clasificarían con algún modelo ya entrenado. Entonces vamos a coger aquí, bueno aquí ejecuto esto para que veáis, estos son los parches que se sacan directamente de la imagen. Fijaos que aquí es lo que vamos a hacer, vamos a coger Inception V3 y aquí yo ya lo tengo, creo que ya lo tengo descargado. Perfecto, sí, aquí no me he dicho nada, con lo cual ya está descargado. Entonces bueno, vamos a coger alguna de las imágenes, por ejemplo esta imagen, sí, a ver, vamos a coger 0, 1, 2, vamos a coger primero esta otra, que yo creo que ahora volvemos a esta, pero yo creo que esta se clasifica mejor. Vale, esta imagen resulta que tiene un tamaño 90 por 90, algo así. Entonces bueno, vamos a hacer el resize para ponerla en el tamaño que sea. Aquí pongo al lado del resize, pongo el histograma, para que se vea, fijaos que el histograma está originalmente con valores de entre 0 y 255 al hacer el resize, ya lo pongo con valores entre 0 y 1, es lo estándar para este tipo de modelos de TensorFlow Hub de manera general. Y entonces fijaos, el modelo que saqué antes de TensorFlow Hub, este, simplemente le digo que me prediga y esto me da un vectorcito de mil clases, que son las mil clases con las cuales se entrenó esto con la tarea de ImageNet. Y en ImageNet pues definieron las clases que definieron cuando la, cuando definieron la tarea, ¿no? Vamos a, fijaos aquí incluso puedo usar este método de decodificar las predicciones, que en el fondo es para que me diga, bueno aquí para que veáis lo que sale acá es simplemente el código de la clase de ImageNet, la probabilidad que le asignó el modelo, este predict, esta probabilidad bien asignada por este predict, y la etiquetita para que nosotros la podamos, lo podamos interpretar, ¿no? Y aquí simplemente lo que hago es pintarlo en orden, ¿no? Fijaos que esto es lo mismo, LabCode un poquito menos de 0.14, TrendCode 0.09, esto es para verlas aquí, un poquito, bueno, más cómodo que ver, que ver el dataframe así directamente, ¿no? Que bueno, esta es la clasificación que le dio, no le da una probabilidad muy grande a nada, y de hecho, bueno, quizá la clase no es muy apropiada respecto a esto, ¿no? Quizá la clase paraguas, que es la que está acá, pues aparece por ahí un poco escondida, no aparece como la más probable, ¿no? Aquí hay un problema adicional, pero claro, originalmente este cuadradito viene, ¿por qué viene este cuadradito? Porque fijaos que viene de este paraguas que está aquí anotado, claro, esta anotación de paraguas viene con una codificación concreta, que será alguna de estas, quién sabe, será alguna de estas, y corresponderá a un código, según los que hicieron este dataset, decidieron codificar sus clases, ¿no? Aquí en realidad hay un problema adicional, si usamos este tipo de aproximación con un clasificador ya entrenado, claro, esto nos dice que es un, supongamos que acierta, ¿no? Esto nos dice que es un paraguas, supongamos que acierta, pero, bueno, que de hecho, a ver, yo creo que aquí yo lo hago con ResNet, hago lo mismo, la misma clasificación, pero con ResNet, y yo creo que acá, vamos a ver, aquí yo creo que lo saca, fijaos que lo saca con mucha más probabilidad, este sí que acierta mejor al paraguas, con mucha más seguridad ResNet, en este caso, ¿no? En esta imagen, con una mayor probabilidad, pero fijaos que, fijaos que, bueno, y esto se veía mejor en la anterior, fijaos que, en realidad, este es el código, o sería el código, a ver, vamos a ponerlo acá, este sería el código que tiene ImageNet del paraguas, ¿no? Claro, aquí, en realidad, para verificar si esta clasificación está bien respecto al dataset que nos dieron, que es el Open ImageNet, que usa otro tipo de codificación, que es esta, el que sea, ¿no? El que es esta, necesitamos todavía un paso adicional, que es alinear este dataset con el anterior, es decir, si nosotros queremos verificar si respecto a nuestras anotaciones, que son las del dataset anterior, de Open Image, la clasificación que nos da Inception B3, es correcta o no, tenemos que alinear los datasets, las etiquetas de las clases, alinear quiere decir, probar un mapping, no, el mapping, el número N040507155 de ImageNet, corresponde a la clase M01PRLS, si es que está fuera el paraguas, ¿no? Y eso es algo que hay que hacer para poder tener una medida de cómo funciona este método que ya está previamente entrenado con nuestro dataset en cuestión, ¿no? Y eso es un poco un inconveniente, bueno, nos puede pasar que a lo mejor haya clases en este dataset que no están en el otro y al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas hay que tratarlas. Y aquí simplemente quise poner el ejemplo de usar dos redes distintas entrenadas previamente, que son redes grandes, ¿no? ResNet, Inception, en fin, dos redes entrenadas previamente para, con esta región, y aquí, por ejemplo, se ve que ResNet funciona mejor con el paraguas, y podéis hacer la prueba con la región que vosotros queráis, aquí podéis definir las regiones que queráis, pero mira, vamos a hacerlo, este es el 0, vamos a hacerlo con el carro, este es el 0, el carro, listo, de ciento y algo por ciento y algo, lo escalamos, ¿sí? Fijaos, a 299 por 299, listo, grama se me mantiene, aunque la escala está en 0 y 1, y listo, le pido la predicción al modelo, model, 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 model está bien, ¿verdad? Model es, vamos aquí a cargar esto, por si acaso he sobrescrito la variable modelo, vamos a pedir la predicción, bueno, listo, sports car, cab, bueno, una predicción que no está mal, pero claro, tenemos que hacer el mapping de esta clase a alguna clase equivalente para ver si la etiqueta es correcta respecto a lo que queríamos, ¿no? Aquí está lo mismo, fijaos las etiquetas, los códigos, ¿no? Esto en realidad es para nosotros, para tener una interpretación los humanos, ¿no? Vamos a ver cómo lo haría ResNet, vamos a ver, vale, las predicciones, y, bueno, fíjate que en este caso ResNet se confunde más, ¿no? Es el sports car, lo tiene por aquí debajo, y me está produciendo otras cosas, aunque con muy baja probabilidad, ¿no? 0,08, bueno, podría pintar esto si queréis, es un poco lo mismo, pero con muy baja distinguibilidad, ¿no? Con muy baja probabilidad. Aquí yo os invitaría a que hicierais el experimento con cualquier otro, vamos a coger, por ejemplo, mira, estos dos los he puesto para que veáis la diferencia entre clasificar esto y clasificar esto que podrían ser dos Region Proposals perfectamente válidas de cualquier algoritmo previo, ¿no? Entonces esto es 0, 1, 2, 3, el 3, ¿no? Vamos a coger el 3, y en este caso tiene, fíjate que todas estas imágenes tienen unas proporciones muy cuadradas, cuando yo hago el Resize, pues, bueno, se me preservan bastante las proporciones, vamos a ver cómo sale esto, bueno, un triciclo, en fin, con una probabilidad relativamente baja, bueno, un scooter, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo predice, vamos a ver cómo lo predice ResNet. Bueno, este ResNet que yo he traído, vale, este parece que, bueno, fíjate que las dos primeras son de alta probabilidad, pero sí me las distingue, bueno, podían ser ambas cosas, ¿no? Un moped, un motor, un scooter, vale, perfecto. Bueno, en este caso este ha funcionado mejor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora, porque el region proposal que me dan, fijaos que es la misma parte de la foto, ¿no? Que originalmente donde estaba, es este, ¿no? Es esta de aquí, bueno, tanta etiqueta casi no se ve. Pero, a ver, y aquí arriba la tenía yo la foto, ¿verdad? Sí, es esta parte de acá de la foto. Entonces, bueno, vamos a coger esta imagen, que es la 4, ¿vale? Listo, el original. Le hago el resize, claro, al hacer el resize, pues se me deforma, normal, el histograma es bastante parecido igual, porque simplemente es la deformación, pero los valores de luminosidad deben ser parecidos. Vamos a hacer la clasificación con inception. Bueno, fijaos como la clasificación ha cambiado, ¿no? Esto que es bobsled, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, y el motor scooter lo tiene por aquí atrás, pero fijaos que al hacer el resize y al considerar una región distinta, la clasificación ha cambiado, ¿no? Bueno, estos son, si yo quisiera usar un clasificador de dos etapas, pues estos son problemas que yo en general tendría, porque son cuadraditos, son cajitas sobre el mismo, sobre la misma región, un poco distintas, pero bueno, con una cierta clasificación, fijaos que en este caso él me lo predice con más resner, me lo predice con más seguridad y con una mayor diferenciación al estar más centrado independientemente de que esté a lo mejor un poco deformado, ¿no? Bueno, pues esta parte del notebook es para que, sobre todo para que, bueno, cojáis vosotros mismos una percepción de cómo podrían funcionar este tipo de modelos. Ah, quería probar también, a ver, con este, porque fijaos que cosas que suceden, este es el uno, que son estas dos personas por ahí caminando, pero fijaos que la clasificación, lo rescalo, fijaos que la clasificación es mobile home, mace, en fin, casi no salen las personas por la razón que se ha fijado más en esta parte de aquí arriba, ¿no? Bueno, todo esto son problemas de generar las regiones, las regiones propuestas, ¿no? Que sobre todo cuando tengo muchas regiones propuestas y las tengo que integrar, pues a lo mejor, fíjate que aquí también lo ha confundido mucho, ¿no? Bueno, lo ha confundido, la verdad es que hay una región, parece ser que las personas para nosotros son más importantes, pero hay una región donde hay una región de esto que sí que parece que es un mobile home de estos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos problemas uno los tiene que resolver cuando trata de tener detectores de dos etapas y tiene que integrar todas estas, todas estas clasificaciones de distintas regiones que pueden estar propuestas por nuestro algoritmo en la primera etapa, ¿no?